Para el tajo de la palma Un año que es mi amor, en las cumbres de maltrata Por mí lo iban a matar, y no quiero ser ingrata Ni me gusta mal pagar, se lo llevan pa'l trabajo Él dice que ha de volver, que era Dios que allá en el tajo No se encuentre otra mujer Yo lo quiero por valiente, nada tiene de Catrín Pienso en él y mi alma siente Que será suya hasta el fin Hace un año sus promesas me llenaron de ilusión Y no quiero que una de esas Me rompe el corazón, se lo llevan pa'l trabajo Él dice que ha de volver, que era Dios que allá en el tajo No se encuentre otra mujer No se encuentre otra mujer No se encuentre otra mujer